Compadre Martín Prato Por ejemplo ahora, conmigo se ha puesto brava Porque yo compuse un paseo para arrosar Dejate de cosas y estate tranquila Que yo no te cambio por nada en la vida Dejate de cosas y estate tranquila Que yo no te cambio por nada en la vida Rafa, Beto, Heidel Escobar Siempre ahí, ahí, ahí ¡Pique, pique, primer vado! Oye, Yayo Torres ¡El Polémico del Vallenato! Y de Omni y el N de Rincón ¡Oye! ¡El Sabor! ¡Oye! 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 No creo que sea malo cantarle unos labios rojos Tampoco es pecado mirar unos labios rojos Tampoco es pecado mirar unos labios rojos Tampoco es pecado mirar unos labios rojos Déjate de cosas y estate tranquila, que yo no te cambio por nada en la vida ¡Cáilalo! ¡Gustavo Tena en España!